Bueno, hoy les voy a mostrar cómo acceder a la sala secreta del hombre lobo donde están los tapices del hombre lobo. Es una sala bastante curiosa y estoy viendo muchos videos y shorts que te muestran la sala pero no te dicen cómo acceder. Acá desde el patio, este es el patio donde esta chica te pide que juntes las llavecitas. Así que se vienen a esta puerta que es justo la que está frente al árbol. Venimos todo por acá, por este pasillo y acá tenemos que ir hacia abajo. Tenemos la opción de ir para arriba, para abajo o hasta dentro de esta puerta podemos ir o en la entrada podemos ir hacia la izquierda. Venimos y seguimos bajando un poquito más. Cruzamos esta puerta y aquí está. Esta es la entrada a la sala secreta de los hombres lobo. Simplemente cruzamos acá la puerta y acá estamos. Acá hay una de las estatuas de los lobos que a veces cuando te acercas te gruñe y a veces no. Y esta es la sala. Acá tenemos los tapices que van contando la historia de una bruja que básicamente fue mordida por un hombre lobo, se transformó y para evitar que su familia corra algún tipo de riesgo decidió aislarse y retirarse del castillo donde vivía, de la casa o de lo que sea, para así dejar a su hija y a su marido seguros. Y según cuenta la historia, la niña durante los primeros años de su vida se dormía cuando escuchaba el aullido de los lobos en la noche.